Estamos totalmente desesperados, ya no sabemos qué hacer porque pasan los días y pasan los días y no tenemos ni una respuesta. Sergio, ¿qué es lo último que saben, ya sea por enterarse ustedes o por boca de fiscal acerca del caso? Y bueno, mire, ahora está todo en manos de la justicia, ya nosotros ahí ya no tenemos que entrar en eso, se encargan los jueces, los fiscales y nuestra abogada que está tramitando este trámite, pero nosotros es la desesperación cada vez más porque cada vez pasan los días, no tenemos respuesta y ya no sabemos más qué hacer. Ahora en estos días puede llegar a haber otra rueda de testimonios por parte de la fiscal. Creo que sí, que lo van a, esta semana creo que lo van a asistir a todas estas personas otra vez de vuelta y bueno, y espero que alguno diga la verdad. Yo apelo también, aparte de esto, a los padres de esas personas, a las madres y padres que se pongan en nuestro lugar y que le pregunten qué es lo que pasó realmente y que digan la verdad a estos chicos porque no sé ya qué hacer en estos momentos. Estoy desesperado, mi mujer también, toda la familia no duerme, estamos muy, muy mal. Lo único que le pido, por favor, que no paren la búsqueda hasta que lo encuentren a mi hijo. Y lo vuelvo a decir yo como mamá, que se pongan en mi lugar esas madres, que le pregunten a sus hijos, hoy soy yo, mañana puede ser ellos, el hijo, los sobrinos, que se pongan en el lugar y que digan dónde está mi hijo o que le digan a algún lado está para que lo encuentren a mi hijo, no doy más, estoy destrozada. Como madre le pido que le pregunte, que le pregunte dónde está mi hijo, dónde lo dejaron a mi hijo y que no pare la búsqueda, le pido encarecidamente a Prefectura Naval, al gobernador del Chaco, que por favor nos ayude, colabore con lo que tengan y lo mismo al gobernador de Corrientes. Por favor, le pido no doy más, no doy más, son nueve días y no sabemos nada. No duermo, no duermo, no duermo, del sábado que desapareció mi hijo, no duermo, no duermo, no como, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de vivir, no tengo palabras, no doy más, no doy más. Por favor, por favor, le pido a todos. Y si vieron algo, que colaboren, por favor, a los que vieron, que se acerquen, no tengan miedo. Por favor, no tengan miedo, quiero que aparezca mi hijo, basta de sufrimiento, basta.